Vamos a hacer una mermelada exquisita. Perfecto. Muy rica y muy sana, Carlos. Mirad, aquí los higos. O sea, esto es como una cantidad como esa que tenemos ahí. Sí. Bien. Una cantidad, un buen plato de higos. Sí, un kilo, kilo y medio de higos. Un kilito. Un kilito. Azúcar. Azúcar. Moscobado, del bueno. Sí. ¿Eh? Y zumo de un limón. Todo lo tengo aquí. Y quiero que veas, esto ya lleva tres horas, ¿eh? Ya ves... Cómo queda de... Cómo ha soltado. De meloso. Meloso, maravilloso. Esto lo podemos comer tal cual. Pero yo quiero conservarlo. Me lo quiero comer hoy, mañana, pasado, el mes que viene, el siguiente. Hacer unos tarritos y guardar en el frigo y eso va sacando. Exacto. Y a las mañanas desayunando, merendando a tostadita. Exacto. Vale. Aquí tengo los higos, lo que hay en esta cazuela, que lleva 20 minutos cociéndose. Pues ahora lo que vamos a hacer con esto es añadirle dos manzanas, los palitos de canela, aquí. Las manzanas peladitas, ¿no, Eva? Peladas, sí. Y vamos a dejar luego cocer un ratito más. Quitamos las pepitas. Eso es. Y vamos a hacer unos tacitos. Luego voy a dar dos opciones. Vamos a hacer al gusto. Podemos poner esto, triturarlo y hacer todo puré o simplemente dejar enfriar y tal cual. Vamos a esperar esto. ¿Triturado o sin triturar? Eso es. Vamos a dejar que cueza 30 minutos y a la vuelta os enseño lo gordito que queda. Hay que ver qué espectáculo de cosas. Quiero enseñaros... Esto se puede pasar también, pero yo creo que así en trozos quedan. Así, esto es una maravilla. Una maravilla, Carlos. Y esto no se vende. Esto o lo haces tú o te lo pasa la vecina. Bueno, pues a mí el resultado me parece sensacional. Además, eso aguanta lo que quieras. Eso haces una cantidad. Eso es. Lo pones en unos tarros o en un tupper. Claro, y al frigorífico. Y luego me puedes decir, ¿esto de postre? Digo, sácate el yogur. Un yogur natural. Sácate el yogur. Natural, le añades una cucharadita de esto y a la gente le salen las lágrimas. A disfrutar. Muy bien, Eva.